Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? Biden se está quedando solo. Déjenos sus comentarios. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de los Estados Unidos, nuestro país hermano y del resto del mundo, porque como todos sabemos, lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo y afecta principalmente a nuestra región. Así que sin más preámbulos, vamos con los detalles de esta información que les traemos el día de hoy y que tiene que ver con una renuncia reciente en la Casa Blanca. Parte del personal en estos momentos de la Casa Blanca, el personal que le sirve a la administración de Biden y de Kamala Harris, la vicepresidenta, ha estado en el ojo del huracán porque se han presentado algunas renuncias. De hecho, la segunda renuncia en una semana fue la de Elma Riley, jefa de personal de comunicaciones de la Casa Blanca, quien se convirtió de esta forma en la segunda persona del equipo de Biden Harris en presentar una renuncia. Ella dijo a través de sus redes sociales que fue un honor y un privilegio servir al pueblo estadounidense en la Casa Blanca y aclaró que realmente se iba a ocupar un cargo junto al secretario de trabajo, Marty Walsh, para quien ya trabajó, de hecho, cuando él fue alcalde de Boston. Este anuncio de Riley se produjo apenas unos días después de la partida de Ashley Etienne. Ella fue directora de comunicaciones de la vicepresidenta Kamala Harris. Un funcionario de la Casa Blanca reveló a la prensa estadounidense que esta joven, que esta funcionaria, Etienne, era un miembro muy valioso del equipo y que se iría en diciembre para buscar otras oportunidades. Amigos, la prensa estadounidense está aprovechando estas renuncias para hacer varios análisis. Uno de ellos tiene que ver con que estas bajas se producen justamente cuando hay unos índices de popularidad muy bajos para el equipo de Biden y Harris. De hecho, una encuesta reciente realizada por Real Clear Politics reveló que hay una aprobación general de 41.3% para el desempeño laboral de Biden, mientras que para el desempeño de Kamala Harris este porcentaje se encuentra en el 40.2. Sin embargo, otra encuesta que fue elaborada por el USA Today y una universidad y que fue publicada hace unos 15 días aproximadamente, mostró un índice aún peor de aprobación de 28% para Harris, 10 puntos menos que el 38% que se le atribuye a Joe Biden. Asimismo, amigos, la prensa estadounidense también ha dado cuenta de una polémica por la supuesta marginación que está sufriendo la vicepresidenta en la Casa Blanca. Se ha señalado, de acuerdo con algunas fuentes, que la vicepresidenta no está siendo posicionada de manera adecuada, sino que está siendo marginada, lo que ha generado frustración entre el personal que trabaja para ella. Y aunque la Casa Blanca no ha salido a desmentir oficialmente estos análisis que se están haciendo, estas suposiciones, lo que sí ha hecho es argumentar y hablar a favor de Harris diciendo que se trata de una compañera ideal de fórmula porque, de acuerdo con la administración, se sentía que ella era exactamente la persona que quería tener a su lado Joe Biden para gobernar el país. De tal manera que muchos se preguntan si realmente no está siendo marginada, ¿para qué la aclaratoria? Ustedes amigos, dejen sus comentarios a esta información. Muchas gracias por su compañía y hasta una próxima oportunidad.